En el videazo del día de hoy estaremos desbloqueando el nuevo super aeropuerto completamente gratis y los mejores secretos de la nueva actualización de la oficina del director en Avatar World. Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Tifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy súper pero súper feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar, en el video de hoy vamos a ver este súper nuevo aeropuerto ya desbloqueado y también vamos a ver unas increíbles imágenes, secretos y hacks de la nueva oficina del director que está maravillosa. Pero antes de comenzar con este video quiero enviar unos súper saludos. Así que un súper saludo para Eddy, un súper saludo para Juli, un saludo para Emilia y por último un saludo para Zoe. Ahora sí vamos a súper comenzar. El día de hoy ya me puse zapatos porque como te habías dado cuenta en los videos pasados tenía mi traje de baño y no tenía zapatos porque estas actualizaciones me agarraron justamente cuando estaba de vacaciones con mi familia que si no has visto como la Fifi se va de vacaciones con sus padres tienes que ir corriendo a verlo porque es una nueva playa increíble. Pero ya me puse zapatos y aún tengo mi traje de baño y aún tengo mi protector solar y mi gorro. Pero no pasa nada porque nunca es además tener este increíble outfit aparte que se ve hermoso. Ahora sí, Fifitos, quiero comenzar con este primer secreto y hack antes de mostrarte todas las imágenes y videos que tenemos acerca de este nuevo aeropuerto porque está maravilloso. Así que lo primero que vamos a ver es que por acá abajo, si te diste cuenta, tenemos algo escondido. Es como una nube y una increíble nota. En la increíble nota nos podemos dar cuenta que tenemos una llave y abajo tenemos otra pieza que es como la parte que va a abrir la puerta. Así que lo que tenemos que hacer es ir corriendo a investigar y buscar dónde vamos a encontrar estas dos partes de la llave. Para eso vamos a entrar corriendo a la oficina del director. Ahora sí, ya que estamos acá, lo primero que vemos aquí es esta llave increíble y también hay una esponjita o nube. Y ahora nos falta esta parte de abajo que yo sé dónde está y es muy fácil porque estaba acá chusmeando y viendo que tenía el señor director en la mesa y pues son caramelos y quiero que veas esto. Si sacamos muchas, muchas, muchas mentas vamos a encontrar la parte de abajo de la increíble. Llave y lo más increíble de todo es que nos podemos tragar todas estas mentas porque están súper deliciosas. Ya tenemos la parte de arriba y la de abajo. Ahora sí la juntamos y se hace una increíble súper llave. Con esta llave vamos a poder abrir este cajón que si te das cuenta le damos un clic y obviamente no se abre pero ponemos la llave y se abre automáticamente. Lo primero que encontramos es este súper spray de graffiti para obviamente pintar y grafitear las paredes que es mi cosa favorita en la vida. Miren qué increíble que está. La verdad me encanta dibujar y yo creo que este color va muy pero muy bien con los dibujos de graffiti. Luego tenemos esto que es una serpentina que fue muy aburrida porque pensé que iba a explotar más fuerte. ¿Saben qué? Todas estas cosas que hay aquí adentro son cosas que este señor director acaba de confiscar porque como te puedes dar cuenta todas son demasiado pero demasiado divertidas. También tenemos un cohete o un fuego artificial y miren qué hermoso que está. No lo puedo creer. Obviamente no puede faltar la máscara para grafitear las paredes porque es muy importante ya que esta pintura es un poquito tóxica pero vamos a ponerlo por acá. ¿Quién sería el estudiante que trataba de grafitear las paredes del colegio? Luego tenemos un iPad que yo creo que a todos alguna vez nos han confiscado el iPad pero miren qué hermosa que está la parte de atrás. La verdad está súper linda. Y luego tenemos un teléfono que también es muy normal que los profesores confisquen los teléfonos. Pero quiero que te des cuenta que esto tiene el mismo logo o signo que el teléfono. Así creo que es la misma persona. Dios mío, qué alumno tan rebelde. Pero le voy a dar un mil de 10 a este increíble secreto porque la verdad es que me pareció súper bonito. Antes de mostrarte las otras imágenes quiero pasar al segundo increíble secreto que es súper rápido pero súper divertido ya que nos van a dar un increíble regalo. Así que lo que vamos a hacer es venir por acá y acá tenemos que buscar dónde están los dardos. Vamos a buscar por toda esta oficina dónde están los dardos de este súper juego. Y acá están. Están justamente en este cajón. Vamos a sacar un dardo. Yo voy a agarrar el rojo y vamos a ponernos acá para poder agarrar la emoción que queremos. Miren, por ejemplo, esta nos acaba de dar un increíble osito que es un osito graduado. O es un pájaro. O es un búho. La verdad no lo sé pero es un graduado y me parece súper lindo que esté en la oficina del director porque está súper cool. Vamos a intentar con otra emoción a ver qué pasa. Y pues con esta no nos dan nada. Creo que solamente es con una emoción que nos dan el increíble regalito. Pero a mí la verdad me encantó muchísimo. Está súper cool. Y creo que mi parte favorita es esta. Creo que a este señor le gustan mucho los búhos porque miren, ya me acabo de dar cuenta que sí es un búho porque es muy parecido a este otro. Quiero que me comentes de ojito en los comentarios, obviamente, cuánto le das a este súper secreto porque yo le voy a dar un 5 de 10 y creo que al primero sí le voy a dar un 1000 de 10 porque está maravilloso. Ahora sí, fifitos, quiero enseñarte esta increíble imagen de un súper aeropuerto que, como todos sabemos, ya está muy prontito acá afuera en el mundo de Avatar World. Pero quiero que veas esta imagen que es la misma imagen de mi miniatura porque obviamente esto está en noticia y en tendencia. Quiero que veas lo hermoso que se ve este avión por dentro. Tenemos una azafata, una puerta de emergencia, también tenemos acá estas cositas o compartimientos donde vamos a guardar las cosas, las comidas, las bebidas, los iPads y luego tenemos la parte más importante de todas que es el piloto. Díganme que el piloto no se ve demasiado profesional. Todo lo que tiene, todo su outfit, también el de la chica y todo el avión en general se ve demasiado increíble y profesional. Luego, por acá, en esta imagen podemos ver que ya personas tienen esta actualización disponible. Pero quiero que te des cuenta que atrás el avión es el mismo avión de la página oficial de Avatar World. Está súper increíble y como te puedes dar cuenta, dice update, o sea que ya va a estar disponible. Así que la verdad es que estoy muy, pero muy emocionada porque esto ya salga porque yo sé que va a ser una completa locura. Y bueno, bebitos, ¿qué te pareció este increíble video? A mí la verdad me gustó demasiado y yo sé que a ti también. Y recuerda que si fue así, obviamente no puedes olvidar suscribirte, pegar tu mega, que te contrae like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. No olvides comentar cuál de todos fue tu favorito y si te parece una súper teoría o mito, el aeropuerto. Chao, chao.